Razones y proporciones Tanto en la vida diaria como en las operaciones comerciales es necesario comparar cantidades, ya que algunos enunciados que involucran números tienen un significado muy restringido si no se comparan con otras cantidades. Esto ha permitido establecer relaciones de proporcionalidad entre longitudes, volúmenes, distancias, etc. A continuación vamos a empezar a analizar lo que es el tema de razones y proporciones. Tenemos la definición de lo que es una razón. En las matemáticas una razón es la comparación que se establece entre dos cantidades, es decir números, por medio de una operación aritmética que puede ser la sustracción o la división. Tenemos clases de razones. Tenemos el primero, razón aritmética. Ahora, ¿qué es la razón aritmética? Es la comparación de dos cantidades que se realiza mediante una sustracción, es decir, mediante una resta. Ejemplo, Julio tiene 36 años y su hijo José tiene 12 años. Comparando sus edades mediante la sustracción tenemos lo siguiente. Sería 36 menos 12 igual a 24. Se deduce, la edad de Julio excede a la edad de José en 24 años. Julio es mayor que José en 24 años. La edad de José es excedido por la edad de Julio en 24 años. En general, tenemos lo siguiente. A menos B es igual a R, razón aritmética, donde A es el antecedente y B es el consecuente y R es el valor de la razón aritmética. ¡Gracias!